Vamos a conversar con el profesor Carlos Ferreira, que siempre hablamos con él cuando hay temas de educación así que nos interesan. Y bueno, esta semana han pasado muchas cosas, así que vamos a conversar con él. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día, Alicia. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Ahora contento con esto del solcito, de la primavera. Estamos todos con más vida, parece. Más energizados, ¿no es cierto? Sí, sí. Con más energía. Bueno, tenemos ahí cuestiones con el tema de la educación, está difícil. Primero contame cómo vas viendo el cierre del año, después de, bueno, dos años sin clase prácticamente o con clases esporádicas o por Zoom. ¿Cómo viste toda esta parte del año que ya está cerrando? Con mucho optimismo. Vos sabés que, bueno, desde que empezó todo esto, nosotros siempre hemos hablado y siempre fuimos muy... Yo particularmente fui un defensor de las escuelas abiertas, ¿no? Las escuelas cerradas no generan absolutamente nada positivo en una sociedad y más como la nuestra, con tantos índices negativos en las últimas décadas. El cierre está muy optimista. Ahora viene el mes de diciembre, perdón, de septiembre. El mes de agosto y septiembre hay un cierre bimestral. Hay un informe de evaluación pedagógica que va a llegar a las familias seguramente dentro de la primera y segunda semana de octubre. Ese informe de evaluación pedagógica es el que les indicará a las familias cómo van los chicos durante este segundo cuatrimestre. Es una alerta. Las familias tienen que estar súper atentas a las apreciaciones, finalmente, de los tutores, quienes realizan todo, confeccionan esos informes que llega a la familia, ¿no? En realidad es de la institución educativa a las familias. Y por supuesto que eso es un prolegómeno de lo que va a ser el cierre en los meses de octubre y noviembre. Después, bueno, se prepararán algunos ya para el mes de diciembre, con todas las expectativas puestas en la recuperación de los contenidos de aquellos chicos o de aquellas chicas que no hayan podido hacer un buen cierre del año, ¿no? O sea que lo estás viendo como que hay una recuperación después de todo lo que pasó. Yo lo veo con mucho optimismo. Lo veo sobre todo... Costó muchísimo el primer cuatrimestre. ¿En qué sentido lo digo? Hubo que remarcar nuevamente algunas actitudes dentro de un aula, hubo que remarcar cuestiones que hacen en la organización escolar, había chicos que tenían desorganizados completamente en su vida como estudiantes, o sea, después de dos años prácticamente. Pero este segundo trimestre veo con mucha buena predisposición. Al menos en las escuelas en las que han recorrido, veo un grupo de estudiantes con muchas ganas por hacer cosas. O sea que entraron en ritmo, entraron en ritmo. Entraron en ritmo, sí, 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 entraron en ritmo. Están mucho más, este, mejor predispuestos a las palabras, a las palabras. Y decime, bueno, esta semana tuvimos este tema, ya venimos hace unos cuantos días con el tema de las tomas de los colegios. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, hay también, hay nueva predisposición, siguiendo con las buenas predisposiciones. Pero en este caso creo que, yo lo veo con preocupación todo esto. Que habla un poco sobre el... cierta pauperización hasta de las ideas en la Argentina, ¿no? Claro. Porque vosotros que estos chicos, bueno, venimos desde hace muchos años con las problemáticas educativas, y vi que hasta con cierta tristeza los adultos poniéndose en tintes de adolescentes. Y eso también no es bueno, porque si imaginas, Alicia, los adultos están confundidos como por estar los adolescentes. Sí, yo... ¿Tienes ánimo de beneficiar ningún... No, yo también, no, no, pero no tiene que ver, tiene que ver con que no, yo particularmente no estoy de acuerdo con estas tomas, pero sobre todo porque son temas que pueden hablarse desde otro lugar. Pero sin duda. Los reclamos se pueden tratar desde otro lugar. Sin duda. No es que, a ver, yo recuerdo movidas importantes que se hacían en la época, qué sé yo, nuestra, yo soy más grande que vos, pero estábamos hablando de que había en una época un gobierno militar donde la lucha era por otras cosas. No sé si... Perdón que te interrumpa, no sé si... Hubo un... Luis, creo que, Alejandro Bordestein, muy, muy... Categorífico respecto a esto. Sobre un profesor que les había dicho a muchos de los chicos de la Universidad de Buenos Aires, de Carlos Pellegrini, donde asistía a Bordestein, y dice, miren, ustedes que están acá, esto está bancado por los impuestos que pagan los trabajadores. Y, viste, yo decía, sí, qué interesante. Y era uno de los profesores, bueno, desapareció por la dictadura, ese profesor, era un hombre que ponía la piel, la estudia, ¿no?, en la educación, y él justamente les hablaba sobre compromisos que tienen que tener los adolescentes, los estudiantes de colegios como la Ciudad de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini. Claro, que son colegios que... Lo que tienen que entender mucho de los chicos es que todas las escuelas públicas están sustentadas con el impuesto de la mayoría de los trabajadores. Y sobre todo en estos colegios como la Ciudad de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, donde, lamentablemente, aún a la día de hoy, el hijo de un albañil no puede ingresar. Son todos, la mayoría son hijos de padres que están bien posicionados económicamente. Está bien, y que van a esos colegios por el nivel educativo, no por una cuestión económica. Por supuesto, los niños que tienen ellos, claro. Claro, y vos sabés que en eso yo pienso, por eso te digo, hay una gran diferencia de lo que eran movidas que se hacían, tanto en el secundario como en los centros de estudiantes de la facultad, en otras épocas donde las cosas eran de fondo, donde no había libertad, o sea, libertad en serio. Pero todas estas cuestiones que están planteando, a mi criterio, no amerita de ninguna manera la toma de un colegio. Además de ser una cosa ilegal, porque es ilegal, y además las cosas que pueden pasar adentro, que puede haber accidentes, puede haber, al no haber adultos, yo no, la verdad no estoy de acuerdo, creo que... Y lo más claro fue el eje de la China, que pone un candado en la puerta del colegio para que no ingresara ninguna autoridad. A ver, eso es cualquier cosa, en el sentido de que, bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Quiénes son las personas que manejan todo? Claro, sí, sí, no, no, yo no estoy de acuerdo, y creo que hay otros canales, y como vos decís, creo que los padres, que somos los que tenemos que bajar el nivel, porque los adolescentes a veces en su vemencia, en sus fantasías, en sus sueños, o en lo que creen que pueden hacer, se pueden desbandar, porque es la verdad, y es precisamente la familia la que tiene que bajar a la realidad a los chicos. ¿Y sabés qué, Alicia? También estoy con cierta tristeza, y también muchos colegas poniéndose al hombro la toma, y todo ese tipo de cosas, y no les veo con tanta fuerza, y con tanto ahínco, y con tanto calor, defender a los jubilados docentes, que están pauperizados, y también el sueldo del docente que está ante el curso, con una pauperización terrible, poniéndome lo mejor que tiene, lo mejor que puede, todo su laburo, todo su ahínco también, porque todo, bueno, yo tengo colegas que están jubilados, familiares que están jubilados desde la docencia, que están cada vez con un sueldo paucar, con respecto a lo que ganaban hace 3, 4 años, ¿no? Claro, bueno, todos hemos perdido por edad adquisitivo en todos los trabajos, pero realmente, por ejemplo, un maestro, por ahí un profesor que acumula horas cátedra, seguramente está mejor, pero un maestro que más de dos turnos no puede trabajar, o si trabajaba un turno, realmente es muy poco, y es cierto esto que decís, no veo movidas en ese aspecto de muchos, de muchos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay manifestaciones, no físicas, sino digo luchas ni verbales ni nada, por lo que está pasando, con todo lo que representa estar al frente del aula, bueno, vos todavía estás en esa situación, yo he estado años y años, con todo lo que representa, todo el trabajo que hay dentro y fuera de los colegios, porque lo que representa armar, corregir, armar los programas, es un trabajo permanente de todo el tiempo, y que es cierto, no se ve reclamo en este aspecto, y de golpe, con este tema, levantan banderas. Si pusieran todo ese calor, en defender también a sus colegas docentes, sobre la cooperación, por respecto a los sueldos, bueno, estaríamos mirando desde, con un poco mayor de justicia todo esto, de equilibrio, de equilibrio. Sí, sí, de equilibrio sobre todo, y también un llamado a los padres, que tienen que darse cuenta, de que los chicos tienen que estar en el colegio estudiando, y que las cosas, como las que están reclamando, se pueden hacer por otra vía, no necesariamente hay que hacer algo, que además es ilegal, y que está teniendo sus consecuencias legales para los padres. El adulto toma avisos de adolescencia, y eso es penoso para cualquier sociedad. Es cierto. Para cualquier sociedad adolescente. Es cierto. que somos ya todos cincuentones, a los chicos hay que darles otras condiciones, no estar mostrándoles la peor cara que a veces tenemos, que son nuestras maquinas. Así es. Y así que, bueno, siempre es muy enriquecedor hablar con vos, me encanta, y estos temas, que tenés tanta experiencia en todos los niveles de educación sobre este tema. Y mira, antes de despedirte, te quiero comentar dos noticias, a ver qué me decís. Dos noticias que saqué para dar. Primero que la uva está siempre en el top de las universidades latinoamericanas, y aún en todos los estudios globales, siempre en Latinoamérica está en uno de los primeros puestos. Y esta es una nueva, porque se hace todos los años, se hace, se elabora un estudio todos los años, que lo hace una consultora muy prestigiosa británica, y nuevamente la uva aparece entre los top 10, dice, top 10 de las universidades, que hace poco. Y eso es porque hay una calidad de docentes impresionante. Sí, y además, viste que además es gratuita la uva, que en casi todos los países no es gratuita la universidad. Por eso viene mucha gente del exterior. Toda la gente puede mantenerse la uva. Yo siempre insisto con esto. Todas las escuelas públicas, todas las universidades públicas, todas ellas son bancadas por el erario público, por los impuestos, que pagan la mayoría de los contribuyentes, que todos los días están rompiéndose el alma para sacar adelante este país como pueden. Es cierto, sí, 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 es muy penoso. Mira, incluso universidades carísimas, como es la de San Andrés, aparece que yo en el puesto 67, en esto, que son carísimas. Digo, la de San Andrés, como el resto de las universidades, no sé si es la más cara, la de San Andrés. Y, sin embargo, vos te das cuenta por los premios, por la gente que ha egresado, presidentes, científicos, premiados mundialmente, son todos de la UBA, son egresados de la UBA. Todos de la Universidad Pública. Así es, así que, bueno, hay que pensar también en esto cuando se toman muchas de las medidas que se toman. Y otra de las cosas, mira, vos que sos de lengua, que salió, que se hizo un medio español, la ABC, hizo una convocatoria a cantidades de escritores y críticos, de letras, sobre los 100 mejores, de libros, o más leídos de todos los tiempos. Y, por supuesto, sale primero el Quijote, la Odisea, la Divina Comedia, Hamlet, Cien Años de Soledad, y aparecen dos autores nuestros. En el puesto 33 aparece Ficciones de Borges, y el Ficciones de Borges, y aparece en el puesto 70 y algo el libro de Sarmiento Facundo, que sale una perlita de que, mira vos, aparece entre los mejores libros de todos los tiempos, a nivel de, qué sé yo, el Quijote o la Divina Comedia, que son clásicos de la literatura. Pero los escritores y críticos, todos muy reconocidos y muchos, que han votado por estas obras, bueno, Borges, qué decir de Borges, de su lenguaje, no sé. Nosotros todavía estuvimos con un grupo de jóvenes, fuimos al Centro de la Recoleta, fuimos a recorrer un poco la historia, y les mostré el mausoleo de Sarmiento, la familia de Borges, y justamente hablaba sobre eso. Bueno. Lo impresionante que fueron sus obras, ¿no? No, y además el tema de Borges creo que llevó la riqueza del lenguaje a un extremo. Sí. A un extremo, bueno, vos sabés más de eso más que yo. El más numimático de todos los escritores. Es impresionante, y siempre me queda eso que no le dieron el premio Nobel. Sí, dice que hay un montón de mitos girando sobre eso. Es cierto, pero la verdad que eso no quita lo que era como escritor, que era impresionante. Bueno, Carlito, siempre es un gusto hablar con vos. Alicia, gracias por llamar, gracias por este espacio que en cierto modo también uno puede decir lo que piensa, y es muy enriquecedor siempre escucharte y escuchar tu programa. Bueno, te mando un abrazo, en breve ya volvemos a conversar. Chau. Dale. Chau.